Una vez me quedé, hay dormido en la playa, y allí yo soñé, que del cielo bajaba, un hinchambre de estrella, y una luna planteada, y a las olas del mar, con su punta picaba, sobre el mar que hice, y hice una cumbiamba, que al sonar de tambores, sobre el lago agilaba, una pareja de estrellas, con pechones que llevaba, una luna de colores, parecía la cumbiamba, y de pronto murió, una reina esperaba, era Marta la reina, que en mi mente soñaba, era Marta la reina, que en mi mente soñaba. ¡Gracias!